Buenos días, esto es TicoFam y estamos en Hollywood Studios. Esto es a pasar un día acá, un día de celebración de aniversario. Tenemos así planeado muy poco, más que hacer filas, soportar el calor, pero en especial lo que vamos a ir a Primetime Café, a las 2 y 30 tenemos reserva, porque ahí fue donde Larry y yo fuimos a un almuerzo cuando nos casamos y vinimos de lunes en día de aquí a Disney. Entonces acompáñanos en este día de Hollywood Studios con TicoFam. Ojalá que les guste el video, denle like, suscríbanse al canal y acompáñanos. Un tip para comprar Ginny Pass. No logramos ingresar porque decía que no estábamos en Estados Unidos. Entonces lo que hay que entrar es a sus settings del teléfono y permitir localización en las autorizaciones de la aplicación de Disney de los parques de Disney. Entonces así se logró. Eso no lo sabía porque cuando hay actualizaciones probablemente hay que escoger eso manualmente. Pero bueno, ahora tenemos una reserva a partir de las 10 en Toy Story Mania. Y ahora estamos haciendo fila en Slinky Dog Dash. No lo logré. ¡No lo logré. ¡No lo logré. ¡No lo logré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hang on! ¡Hang on! ¡Here we go! ¡Wooo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está delicioso el pollo frito, está delicioso el pollo de ensalada, la mamita me trajeron mis dos, y yo también estoy comiendo pollo frito, está delicioso. ¡Oh no, no! ¡I'm about to bring back crack! ¡Oh no, they're juggling a crack! ¡Uh oh! ¡Hurray, hurry, hurry! ¡Step right up, ladies and gentlemen, boys and girls! ¡Ah! 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 ¡Ah!z Y vamos terminando nuestros días, este es el Tower of ater, y tenemos un fast costum, y listo, vamos a entrar acá, y aquí vamos a ir un lautito a Galas que se, y partir del ater, porque estamos pero molidos, el calor de verdad nos consumió, ha estado pero fuertísimo, a 100 uncomfortable, creo que es esa serie, ok como hacemos, 33, La verdad es que es fulminante, bien cansado, ya oscureció un poquito y hay nubes y probablemente ya ahora, pero hoy no vamos preparando para el hotel, porque mañana hay que prepararnos, vamos a las compras y de vuelta a Costa Rica más tarde de la noche. La verdad es que es el que queríamos hacer. La historia de la Twilight Zone es algo muy unico y llama a un tipo de introducción. Este es un elevator que se puede reconocer como un elevator de servicio, todavía en operación, esperando por ti. Nos invitamos a ti, si te deseas, porque en este episodio, tú eres la estrella, y este elevator viaja directamente a la Twilight Zone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!